El integrante de la Comisión Política Nacional del PRD, René Bejarano, en su visita por Zacatecas, opinó que la reforma energética propuesta por el Ejecutivo Federal es anticonstitucional y está llena de mentiras para tratar de convencer a los mexicanos de una privatización de petróleos mexicanos que dejará de recibir recursos públicos y solo beneficiará a los que están en este momento en el poder. Pues es una propuesta de reforma antipatriótica y entreguista, llena de mentiras. Entonces se busca generar la impresión de que Pemex es una empresa quebrada cuando no es así y en realidad lo que se quiere es entregar el petróleo y sus derivados a las empresas extranjeras para enriquecerlas y enriquecerse los funcionarios que se van a beneficiar con ello. Es una gran mentira que vayan a bajar el precio de la gasolina, del gas y de la electricidad. Eso dijeron cuando desaparecieron la compañía de luz y fuerza del centro y en lugar de que bajaran las tarifas de la energía eléctrica subieron. También dijeron que iba a bajar el precio de la gasolina y del gas cuando se abrió la petroquímica, la iniciativa privada y ni aumentaron las inversiones y en lugar de que bajara el precio del gas y de la gasolina subió. Y ahora lo que se va a hacer es entregarle a los extranjeros la riqueza nacional, ellos se van a beneficiar y la gente va a dejar de recibir recursos que ahora tienen. Pues hay que seguir el ejemplo de Brasil, de otros países en donde modernizan sin privatizar y en realidad lo que sucede es que recuperan el control del petróleo esos países. Aquí se está siguiendo el camino contrario. En lugar de recuperar áreas estratégicas se le están entregando y las grandes compañías petroleras que justas son las que Cárdenas les quitó el petróleo para dárselo a los mexicanos ahora se van a volver otra vez dueñas del petróleo, de los yacimientos y de los recursos que de ahí se obtengan. Es una gran traición a la patria lo que está proponiendo el PRI. Esa es una lucha que se va a tener que dar para que no se apruebe y en caso de que la impongan el PRI habrá que dar la batalla para recuperar el control que la nación debe tener de todas sus riquezas naturales, no solo del petróleo sino de la energía eléctrica, la de eólica, la minería y otros recursos naturales que han sido entregados al extranjero como ya se está avanzando también en la entrega de las playas. Pues el PAN es un partido de derecha, surgió en contra de Cárdenas y lo único que está haciendo es serleal a sus orígenes, de ser un partido reaccionario en contra de la gente. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Oscar Hernández.